Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego Castañeda y en las redes sociales me puedes encontrar como Diego el Fantasma En esta oportunidad traigo un nuevo video y es un nuevo video unboxing de un teléfono que tiene una característica bastante curiosa Que te va a llamar mucho la atención, ¿Quieres saber cuál es? Es el Huawei i9a Un teléfono de gama media y que si estás cansado de ver siempre los mismos diseños en las cámaras frontales Ese teléfono te va a sorprender En este video vamos a hacerle su respectivo unboxing, vamos a conocer un poco más del teléfono Pero primero, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube si estás viendo el video en YouTube Y de activar la campanita para que te sigan llegando notificaciones cada vez que suba un nuevo video de tecnología Y además de seguirme en mi cuenta de Instagram porque estoy subiendo día a día contenido sobre tecnología Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a ver qué cosa es lo que contiene esta caja Tenemos entonces aquí ya la caja del Huawei i9a Y lo primero que podemos notar a primera vista es el teléfono o una imagen del teléfono en la parte frontal de la caja Con la característica más llamativa de ese teléfono que lo podemos ver ahorita Que es la cámara frontal pop-up ¿Qué más podemos ver de la caja? Bueno, no dice muchos detalles En los costados está el nombre Huawei i9a Tenemos en la parte inferior, tenemos algunas características Que es como por ejemplo el almacenamiento de 128 GB Memoria RAM de 6 GB Y además tenemos el color, nos dice que es el negro Onix O Midnight Black, como quieran llamar o como le gustaría llamar mejor Ahora sí, en la parte A Tenemos aquí también las redes que soporta el teléfono Que es 2G, 3G, 4G y lamentablemente no llega a 5G En la parte, bueno, en la parte más abajo es voz, internet, mensaje de texto, audio en línea Descarga de aplicaciones, video en línea En la parte de atrás tenemos acá Escanea el código para descargar Petal Search Y accede más fácilmente a tus aplicaciones favoritas Escanea el código Ah ya, para los que no saben todavía Petal Search es como decirte Es una aplicación que funciona como buscador en los teléfonos Huawei Ya que no tienen Google Entonces tienen Petal Search Que busca no solamente aplicaciones para poder descargar Sino que también busca noticias, información y algunas otras páginas web Ahora sí, sin más vueltas que dar Le vamos a abrir la caja del Huawei i9s Bueno, está sellado como pueden verlo Así que vamos a requerir del cuchillito Ahora sí que ya hemos hecho los cortes respectivos Empezaremos a sacarlo Ahí está Lentamente porque no se nos vaya a caer Y eso me cayó otra vez Aquí tenemos el teléfono, el Huawei i9a Sacamos el teléfono y como bien decía en la caja Es color negro Es bastante ligero Y esto es por un gran motivo Y es que el acabado del Huawei i9a es de plástico Es plástico por atrás, plástico por adelante La pantalla es de 6.63 pulgadas Y es una pantalla LCD En la parte de atrás tenemos las cámaras Cuatro cámaras tenemos Y están, al menos a mí en lo que respecta Me gusta cómo está el diseño de las cámaras en forma redonda Y en la parte frontal Como pueden ver Bueno, ya sí También pueden ver que es un imán de huellas dactilares Así que hay que tener bastante cuidado con esto Y como pueden ver Vamos a limpiarlo un poquito Para que pueda quedar bien bonito frente a la cámara Y como pueden notar No se ve la cámara frontal No hay un notch Ni una muesca Como se le llaman a los huecos Que tienen los teléfonos Como cámaras frontales Sino que va a salir de esta parte de aquí Una vez que enfoque el teléfono Aquí va a salir la cámara frontal Y en un ratito cuando encena el teléfono Van a ver cómo es su funcionamiento Tenemos aquí también Ya para audífonos Tenemos aquí el micrófono En la parte lateral tenemos Los botones de volumen Y el botón de encendida y apagado También va a funcionar como Desbloqueo de huella dactilar Y en la parte del otro lado de la pantalla Bueno, en el otro lado del teléfono No tenemos nada más En la parte inferior tenemos Los parlantes estéreo USB tipo C Si no me equivoco Ahorita vamos a ver cómo está el cable Y el soporte para la tarjeta micro SD Dejamos el teléfono a un costado Y sigamos viendo qué más tenemos en la caja Aquí tenemos los manuales Junto con algo que ya nos tiene bastante acostumbrados Huawei Y es que viene A ver si lo puedo sacar Viene su protector de plástico también Y qué más tenemos en la caja Tenemos el cable USB Que es cable tipo C USB tipo C Tenemos también audífonos Creo que Huawei es uno de los pocos fabricantes Que todavía sigue tocando audífonos en la caja De sus teléfonos Muy agradecidos por eso Y tenemos también el cargador Que tiene carga rápida de 40 watts La batería es de 4300 miliamperios Y la carga es rápida de 40 watts Ahora sí procederemos a encender el teléfono Y vamos a ver Tenemos la pantalla acá Con el botón de este lado Ahí está Encendemos el teléfono Enciéndete Ahí está Ya encendió Y ahora sí Tenemos el primer encendido Del Huawei i9a Tenemos la pantalla Como ya se había dicho Es un LCD De 6.63 pulgadas El fondo Es bien bonito Bien colorido Como ya nos tiene características Huawei En sus equipos Vamos a ver Una de las características Que tiene este teléfono El procesador es MediaTek Helio G80 Vamos a ver Qué sistema operativo tiene Y también Encontramos que tiene Una versión Android de 10 O sea Tiene la versión 10 de Android En almacenamiento Encontramos que tiene Un almacenamiento de 128 gigabytes Y el sistema En el primer encendido Ocupa 13.9 gigabytes Vemos la batería La batería Como ya les he dicho Es de 4300 miliamperios Y tiene una carga rápida De 40 watts Y además cuenta Con una memoria RAM De 6 gigabytes Lo cual es bastante Como ya les he dicho El procesador MediaTek Helio G80 Y la resolución De 2400 por 1080 La gran diferencia Con la gran diferencia Con la versión anterior La i9S Que probé el año pasado Que ya les había mostrado En mi Instagram El año pasado Es que Cambia el tamaño De la pantalla Cambia el tamaño De almacenamiento Y cambia las características De la cámara principal Porque antes eran 3 sensores Ahora son 4 sensores Y es que tenemos Una cámara principal De 64 megapíxeles Un segundo sensor Sensor de 8 megapíxeles Que es el gran angular Tenemos un tercer sensor Para el retrato O bokeh De 2 megapíxeles Y un cuarto sensor Que es el macro De 2 megapíxeles El frontal Ustedes querían ver Que es lo principal Veamos la cámara frontal A ver Ahora vamos a voltearlo Vamos a ver La cámara frontal Para que ustedes puedan ver Cuál es su funcionamiento Ahí está Otra vez Si se dan cuenta Tiene un sonidito Que es característico Un sonidito Al momento que Se levanta La cámara frontal A ver Otra vez Apretando Un poquito más abajo Para que lo puedan ver Apretando Ahí está Es como un sonidito Como de transformer Algo así ¿No? Para mencionarles Que la cámara frontal Esta camarita frontal Es de 16 megapíxeles Ya tengo el teléfono conmigo Si tienes alguna consulta O dudas Acerca de ese teléfono Del Huawei i9a Déjalo aquí en los comentarios Que yo con gusto Te lo voy a responder O también para poder agregarlo Como contenido En el próximo video En el video de la review Si te gustó el video No te olvides De darle pulgarles arriba Like Corazón Si estás en Instagram Compártelo con todos tus amigos Este fantasma se despide Nos vemos hasta el próximo video Ahí está Chao Chao